El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López Agueda, ha dado cuenta de su reunión de la Ejecutiva de los lunes. López Agueda se ha centrado en tres asuntos básicos, la crisis, los TAC y la visita de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa de la Vega. López Agueda quiere saber, entre otras cosas, cuál es el plan de empleo del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, puesto que esta materia es de subcompetencia. Me parece absolutamente intolerable que cuando Castilla y León están a punto de tener 200.000 parados y cuando acaba de irse al paro casi 1.000 autónomos el último mes, la Junta de Castilla y León nos diga que la evolución de esta comunidad es positiva, como ha dicho el gobierno de esta comunidad. Por otro lado, López Agueda espera que Herrera aproveche la visita de la vicepresidenta del gobierno para tratar de varios asuntos. Yo supongo que hoy el presidente Herrera pedirá con ahínco la transferencia de la competencia de justicia a esta comunidad defendiendo nuestro estatuto de autonomía. Supongo que el presidente Herrera le dará las gracias a la vicepresidenta porque el gobierno de España va a cofinanciar al 50% un plan de convergencia interior, que es uno de los retos de esta comunidad. Supongo que pedirá perdón el señor Herrera por haber incumplido una resolución de las Cortes de Castilla y León que obligaba a la Junta a pactar en esta comunidad la ley de desarrollo rural, cosa que hubiera impedido que hubiera habido esas 571 denuncias. Sobre la ubicación de los cementerios nucleares en Castilla y León, el PSOE presentará en las Cortes Regionales una iniciativa rechazando las instalaciones y López Agueda espera que Herrera y el PP se pronuncien en contra. El secretario general de Socialistas pide además que Herrera comparezca en las Cortes para dar cuenta de lo que ha sido su política de gobierno durante este año. Herrera lleva un año sin comparecer en las Cortes de Castilla y León, el año de más crisis. En el mismo periodo de tiempo el presidente del gobierno, el presidente Zapatero, ha comparecido más de siete veces en el Congreso de los Diputados para explicar qué hace su gobierno en la lucha contra la crisis, que se puede compartir o no, pero hay un plan y se explica.